¡Ey! ¿Qué pasa crack? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y con por fin mi nuevo baile es del cascanueces Este es el cascabaile y me encanta bastante Vamos a visitar la posada Nuevo regalo, el móvil esto está bugueado, yo quiero abrir este y no me dejaba ¡Ah! ¡No me deja! Esto es un gesto, pero yo quiero abrir este, así que... Supongo que tendría que acabar con todos estos, así que bueno, pues abrimos este Y ya mañana sí que abriremos este, ¿qué es? A ver cómo era Este que tiene pinta de sonar a pavos, pero no sé si hay pavos, ¿eh? No tengo ni idea, sinceramente Para ahora mismo me da igual Este pues no se puede abrir, no sé por qué Así que bueno, estará bugueado Abriremos este entonces Vamos a ver, será un gesto Obviamente que sí ¿Cuál? Buena idea Una mochila de los Sith, pero no sale Era de todo Star Wars ¡Aquí está la nave! ¡Qué era el emboltero de la nave! ¿Y esto? ¡Ah! Y aparece el plátano Vale ¡Estos ya están abiertos! Por eso, estoy envoltando la nave de Star Wars Era el combi de nadie Vale, ahora lo pillo Vale, o sea, todo este lado era de los... de Star Wars Pues ya solo nos queda esto entonces para abrir, ¿no? Mañana abriremos este, obviamente Quiero enseñaros cada uno de los regalos, ¿vale? Por eso voy a subir un vídeo cada vez que hago un regalo Y yo pegándole puñetazos al móvil Porque no me abría, ¿sabes? Yo en plan, ¿por qué no me abre? ¿Por qué no me abre? ¡Qué rabia, tío! Es que no me abría el regalo, ya decía yo Es que antes sí me dejaba Pues nada, chicos Esto ha sido hoy el regalo El accesorio mochilero De los Zid Que por cierto Hoy voy a ver la película de Star Wars En su estreno Y ya os contaré Cómo me lo he pasado Chicos Dale like si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós! Adiós